Para que nadie se quede sin verlo, vuelve un tiro a la vergüenza. La rebeldía y la ambición de un joven lo llevan a cometer un error que marcará su vida. El padrino mío tiene dos, tres, vamos. Ven a, ven a, ven a, ¿cómo fue a tu padrino? Porque si fuera hijo mío, lo mandara a par de meses a la confección. Sábado 13 de septiembre, 7.30 de la noche, Cine Teatro Don Bosco. A su propio padrino hacerle eso. Ay, pero bendito sea Dios, el mundo se está acabando, coño. Vuelve un tiro a la vergüenza para mayores de 14 años. Ya yo. ¿Cuándo yo tengo mi cuarto? Ahorita mismo tú tienes tu cuarto.